Si me gustas Y no te imaginas cuánto, cuánto Si me gustas Si supieras desde cuándo y cuándo Eres especial, eres el paraíso Te veo pasar y me paralizo Tu sonrisa brilla y me hace soñar Y me notiza Linda, no puedes ser más linda Solo dime que sí No me digas que no Linda, quién puede ser más linda Dame tu corazón Dame todo tu amor Dame amor Solo amor Si me gustas Y no te imaginas cuánto, cuánto Si me gustas Si supieras desde cuándo y cuándo Has quedado en mí Desde aquel instante Si solo es tú y yo Lo único importante Lo único importante Es aquello que yo veo en ti Linda, no puedes ser más linda Linda, no puedes ser más linda Solo dime que sí No me digas que no Linda, quién puede ser más linda Dame tu corazón Dame tu corazón Dame todo tu amor Dame amor Dame amor Solo amor Eres todo lo que siempre soñé Eres linda Eres linda Eres linda Nadie es como tú Eres todo aquello que yo siempre busqué Eres linda Eres linda La más linda La más linda amor Todo tu amor Dame amor Dame amor Solo amor Si me gustas Y no te imaginas cuánto, cuánto